Hola, gracias por adquirir el ebook de cenas saludables. En este ebook vas a encontrar cenas para 6 semanas, o sea un mes y medio. Si también haces desayunos y almuerzos sanos, también los snacks, puedes lograr en este tiempo bajar de peso, desinflamarte, mejorar tu salud, mejorar algunas condiciones que puedas tener. Entonces te invito a que adquieras todos los ebooks y hagas un plan alimentario muy variado, nutritivo y que tú aprendas también a preparar tus alimentos. También para las personas que están haciendo el curso virtual o el método de alcanzar MT a bienestar, es muy útil porque cada receta tiene las estrellitas de colores que indican los alimentos que aportan diferentes nutrientes según sus necesidades. Entonces los invito pues a que adquieran todo el paquete para que logren sus objetivos. Una vez adquieras los ebooks de desayunos, almuerzos, cenas, snacks, recetas complementarias, o si estás haciendo el curso virtual o si estás realizando el método para adelgazar MT a bienestar, si quieres puedes ingresar a la comunidad saludable. Este es un grupo de personas que a través de un chat compartimos recetas, utensilios, sitios, incluso ahí tenemos algunos tips, me preguntan acerca de ayunos, también hacemos ayunos intermitentes en ese grupo, tienen inquietudes acerca de alguna ficha nutricional y yo se las resuelvo. Entonces ese grupo es muy importante porque nos motiva y nos apoya para continuar en este proceso de hábitos saludables. Entonces puedes escribir en el link que está en el perfil de Instagram y ahí podemos ingresarte al grupo.